Quienes hablan hoy Marzales por la TV Calle Varinas en el área deportiva. Me encuentro acá en el gimnasio cubierto aquí en el Estado de Varinas. Me encuentro con el presidente de la Asociación de Básquetbol. Él se llama Omar Raverol. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de expresarnos aquí en Pueblo Varinés a través de TV Calles. Bueno, aquí estamos haciendo un trabajo para los venideros, el Juego Nacional, el Eliminatorio de los Juegos Nacionales Juveniles, la cual se le discutirá aquí en Varinas a partir del 14 de junio, donde tenemos presencia masculina y femenina, buscando el pase a los Juegos Nacionales que se realizarán este año. Aparte de eso, trabajando duro en toda la planificación de lo que es el baloncesto en el Estado de Varinas, que tenemos bastantes compromisos nacionales, como también la eliminatoria 3x3 en la ciudad de San Juan de los Morros, tendremos próximamente el Nacional U15. Y también tendremos un Nacional en el mes de noviembre en la categoría 17, y para finalizar el año en la categoría U12, tanto masculina y femenina. Aparte de todas las actividades que tenemos con la Superliga Junior, las diferentes categorías, aquí en el Estado verá que tenemos bastante baloncesto, buscando la masificación y que se posicione el baloncesto en el Estado de Varinas como uno de los principales deportes, uno de nuestros objetivos, y también tratar de buscar el podio nacional para nuestro Estado. ¿Con cuántos equipos contamos a nivel regional? Bueno, realmente dependiendo de la categoría, pero estamos alrededor de 31 escuelas, bastante equipo. Ahorita estamos jugando la Superliga Junior, donde hay la presencia de 76 equipos en diferentes categorías. Bueno, ayer tuvimos un evento del 3x3, donde participaron 26 equipos solamente en la categoría U16, se realizaron alrededor de 50 partidos 3x3, y yo creo que eso es lo que demuestra el crecimiento que tenemos día a día en esta disciplina. ¿Y cómo hacen con esos chicos que tienen la habilidad, pero no tienen los recursos tanto físicos como monetariamente? Bueno, realmente, bueno, el baloncesto se divide dependiendo de sus niveles, alta competencia, recreativo, todo eso se considera bajo la planificación de los distintos eventos, y por supuesto en alta competencia, con lo que son las selecciones de Estado, pues hacemos todos los trámites, las gestiones correspondientes a través de los organismos, y dependiendo del evento para cubrir los gastos como obligación del Estado, desde la asociación, cumplir los compromisos ante los eventos nacionales. Bueno, muchas gracias. Para TV Cayo Barina les reportó Neymar Suárez. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barina Oficial.